Tuxon, Arizona. El Rialto Theater. Un saludo a El Salvador. Un saludo a Chava que nos acompaña. ¡Al País del Camarón! Un beso a mi gente hermosa. El Salvador, hermosa. ¿Quieres decir? ¡Ay, güey! Es que no lo puedo echar tanto como el fraco, mi hija. ¿Quieres que seguís un cita? ¡Ya! ¡Qué hermosa! Me di un peso al país inflando. ¿Qué estamos haciendo? ¡Ay, mi hijo! ¡Otra pared! ¡No me vas a manejar! ¡Van a manejar los próximos lejos! ¡Ja, ja, ja! Me costó 25 horas de camino, hijito. ¿Tienes novia desde el sábado ocupado? ¿Nada qué? ¡Nada! ¡Nada! ¿Y ella quién es? ¡Ah, su hermana! ¿Tú tienes novia? ¡Soy rotillo! ¡Pinche cabeza y chayote! ¡No! ¡H! ¡Albe! ¡Súbre! 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 ¡No se pares! ¡Uh, jamás! ¡Ya! ¡No está el efecto KoITus! ¡Hola, 현is! ¡Hu! ¡Esas sonido! ¡Hu! 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 ¿Qué pasa, güey? ¿Cómo que no tiene novia ni nada? ¿Sienes guapo, cabrón? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me hiciste, güey? ¡Ah, te falla, güey! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ¿Qué pasa, güey? ay puto, que sabroso yo no le contigo es que le quiero subir pero nos trajimos montacargas por el rap a ver a ver este fin me interesa montacargas por el rap por el sacerdote que onda? que vida wey aqui tranquilo que bonito una cosita wey ya wey ya que onda contigo wey no me saliste wey pues el culo si wey que es mas rara que es mas rara que es mas rara ah no ya ya andes mojando la brocha a huevo hace cuantos minutos la soleas? no se judy lo conoce wey no se luego si se me solea ahora tienes esta hueita roncita que es de tener wey sii Vamos a la vuelta Vamos a la patina rosa ¿Cómo te gustan las viejas? Fueras Así mamá, con culo Tendrá un pitote para un culo No, es que pillen un culote y la van a decir ¡Suscríbete! 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 ¡Ya es todo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué? ¿Desmaquinita? ¡No mames! ¡Como ya vino dos frijajitos! ¡Quiero un cortito! ¡Ándale! ¡Venga, se va a quedar un pa! ¡Sabra, sabra! ¡Sabra, se va! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Salud! Torta y si tiene cara de bolillo el cabrón el tortas papá ya tengo los 6 es que no caben en la otra ronda pasamos más razas vamos a pasar primero el Kevin Brandon que hermosas yo te he visto el 12 de diciembre Juan Diego no me haces a qué se dedican la plomería oye está tapado a ver la tele es que por y quien te paga un boleto un compadre de mi mamá a más rapito a ver es amigo de tu mamá el daddy el daddy vamos a empezar en desmadre porque es lo que gusta la gente ver desmadre en este mundo frente a frente los dos por favor frente a frente cara a cara salúdense como amigos como compas como todo muchos abrazos machines de compas de amigos de hermanos y todo así me gusta eso agárrense de confianza agárrense el pito el culo ok prepárense porque eso eso voy a poner bueno eso se llama Kamasutra a qué edad fue tu primera vez a qué edad fue tu primera vez 17. ¿Cuánto llevas con ella? 7 años. ¿Cuántos años tienes? 24. ¿Crees tú con tus números de inteligencia y con tu escuela y con tu teoría si salen los números? ¿Si crees que fue la primera con la que está? No. No creo que sí. ¿Listos? ¿Listos Diabrones? No les da pena. Para poder ganar y llegar al trono, tienen que alinearse los dos. ¡Una tú! ¡Una tú! ¡Una tú! ¡Alme a mí! ¡Una tú! Si no te saben ni una, y métenla, güey. La posición inventada, ayer el Dinis, güey, hicieron una 6-9. Dije, no mames, vale por 5 puntos. El hermano le metió dos dedos en la cola, güey. Al otro, güey. Dije, no mames, eso se llama 7-1, güey. La conté por 20 puntos, güey. O sea, hay posición que vale 20 puntos. ¿Ven? ¿Listos muchachos? Prepárense, me dicen. Ayúdenme a contarles, dice. ¡Una, dos, tres! ¡Ya, dos, tres! ¡Ayúdenme a contarles! ¡Várense, maeúdenme a contarles! ¡Esto, eso! ¡Haz un tomado de los dedos! ¡Esto, eso, de mi dedos! ¡Esto, pero no! ¡Esto, venga! ¡Venga, venga! ¡Va 10, va 10, va 10, va 10! 12, 12, 12 ¡Ay, güey! ¡15, 15, 15! ¡El abrazo del otro! ¡20, 20, 20! ¡Se cae el tiempo, se cae el tiempo! ¿Cuál posición es terza de gol? ¡Eh, no tienes basura, hombre, chico! ¡Un chavato termo! ¡No tienes basura, cabrón! ¡Ya completé la buena burger, güey! ¡A ver! ¡Ah! ¡20! ¿Eh? ¿Y chupo? ¿Cómo si te traía el puro pedo, güey? ¡Ok, pues! ¡Es la Virgen de la protega! ¡Listo! ¡1, 2, 3! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Una, una! ¡Ok, ok! ¡Está bien, está bien! ¡Se cayó de hambre! ¡Se cayó de hambre! ¡Eso, eso! ¡Van dos, van dos, van dos! ¡Van tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, mira, que no te pasas bien! ¡Chupan el moro! Ya, ¿por qué te lo jalas? ¿Ya salieron? ¿Ya? ¿Ahí está la verdad? Güey, fíjate Todavía Todavía no hace nada El público ya está con ustedes Güey Te vas a acostar No, no, no No hay que decir los secretos ¿Listos? Aún se los mulleros One, two, three Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso, eso Cinco, cinco Eso, eso, eso Eso es mi total Siete, siete, siete Venga, venga ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! Uuuhhhh Bueno decían que esa infantil arriba del inflador güey Agua, agua Ahí hay compadre, allá hay un tequila y todo usted chupé lo que sea, todo es suyo Bueno, usted válese un cerro ¡Aplausos aquí, bueno, bueno, trae! Véngase para acá, véngase para acá rápido Véngase para acá, a ver cómo andamos Véngase para acá el equipo 2 y el equipo 3, por favor Vamos a ver cómo anda la porra, cómo anda ¿Qué dice el público? ¡Equipo número 1! ¡Equipo número 2! ¡Equipo número 3! ¡Qué bonito salió! ¡Todo lo sábado! Vamos a la final Frente a frente los dos Manos en la cintura Tú eras de él y tú... Bueno, ahí no sea Tú eras de él y tú... Sí, está bien igual Vamos a la final Vamos a la final, vamos a la final Péngase más, péngase más aquí Péngase más, ustedes también, ustedes también ¡Besos! 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 Listo Prepárense Suéltala Pareja que se equivoque, pierde puntos ¡Volten para arriba! Eso, muy bien, muy bien Hacemos rápido Así que, quédense, volteando para arriba Quédense, volteando para arriba Ahora, mírense a los ojos Ahora, van a pegar cachete con cachete Eso, muy bien, muy bien Equipo 1, muy bien Equipo 1, muy bien Equipo 2, muy bien Equipo 3, muy bien Lento, pero muy bien Ahora, van a pegar Frente con frente Muy bien, equipo 1, muy bien Equipo 1, equipo 2, equipo 3 Muy bien, segundo lugar Prepárense Se pone más difícil Y así, nariz con nariz Eso, chingón Equipo 1, va muy bien Y por el primer lugar Trompa con trompa La 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 trompa Ayala Su hijo es putisimo de madre Inche laco, no creas huevon Eres cachondo perro A veces nomas legal Ok muchachos Muchachos el equipo ganador, el equipo numero uno Amores Hoy así vas a salir en un video mio cabrón Te vas a ver, te vas a lucir con madre Mi huevon de oro de aquí de Tucson, Arizona Saludos a tus mamás que yo también para la casa de él Saludos Baby, la neta yo vine a que me dieras un chamoyazo Y eso es verdad Chao Trae uno bien caliente Que asco